Bueno gente, antes de empezar con el video, quería avisarles que les dejo el canal también de Memido Tenshin, lo dejo abajo en la descripción. Él está haciendo por ahora dos series en su canal. Comenzó con el tema de modelado 3D para la gente que quiere aprender modelado 3D mediante ZBrush. Y actualmente ahora está creando un juego de supervivencia. Comenzó con el tema del apartado de construcción, de cómo construir, no sé, una casa por ejemplo para un juego de supervivencia. Pero cuando termine con esta sección va a estar haciendo todo lo que viene con los temas de supervivencia, ¿no? Si no con, por ejemplo, con temas de casteos. Así que nada, si se quieren pasar les dejo el canal en la descripción. Bueno gente, aclaro, dejo el enlace abajo en la descripción de mi Discord. Por si se quieren unir, tengo el apartado general donde estaré avisando cosas yo o que quieran charlar y hablar. Tengo acá el apartado donde dice buscar equipo, por si alguno quiere buscar algún equipo para desarrollar algún proyecto. Pueden acá publicar mediante el Over Everyone. Publican ahí para si alguno se quiere prender y ayudarlos. También tengo el apartado de Asset y Recursos que sería donde estaré publicando yo o ustedes pueden publicar también cualquier recurso que tengan. Y bueno, quieran compartirlo, que conozcan, pues lo pueden poner ahí. Tengo el apartado dudas acá por cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues ahí yo estaré ayudando en lo que pueda. Y si hay alguna otra persona que sepa tal error que les esté pasando y sepa cómo suele sonarlo, también, pues, ayudar. También, o sea, en resumen, ayudarnos mutuamente. Y bueno, acá tengo el apartado de trailer de mis proyectos, donde estaré publicando todos los videos que se estarán publicando. Y bueno, nada más importante. Así que nada, dejo el enlace abajo en la descripción. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. Y en este video les voy a explicar cómo agregar un cross-site al Unreal Engine. Bueno, o sea, directamente de cero. Como vieron, el de Horror Engine en su momento ya viene todo hecho eso. Así que bueno, acá les voy a explicar cómo agregarlo de cero y cómo crearlo. Bueno, estoy en Photoshop. Y vamos a darle nuevo, nuevo, acá. Bueno, la mejor es elegirle la medida directamente. Vamos a elegirle una medida directamente. 50 por 50, me parece que es mucho. Vamos a ponerle 25 por 25. Transparente, obviamente. Lo que quiero es que sea transparente, que no tengo valor de fondo. Y le damos a OK. Ay, no, no me lo creo bien. No sé si me había puesto 25. Ahora entendí eso. Bueno, ahora lo siguiente. Vamos a acercarnos al cross-site. Y acá en la herramienta del círculo vamos a crear... No, este no era el círculo. Este. Vamos a crear acá un... No, sí, un círculo. Un poco así. Listo. Enter. Vamos a venir acá y le vamos a poner un trazo de uno, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Uno. Y listo. Ahora, si me alezco, este sería el cross-site. Aunque yo siento que todavía sigue siendo mucho. Pero bueno. Si cualquier cosa se crea otro. Se achica acá de Photoshop. Lo achicamos de vuelta creando otro. En vez de 25 le ponemos 20. Para que sea más chico. Y depende de qué tan grande ustedes lo quieran. Y le damos a guardar. Acá le vamos a buscar que lo queremos en JPG. JPNG. O sea, en formato PNG, perdón. Y lo vamos a... Bueno, acá tengo un círculo en PNG. Bueno, este lo había creado en su momento. Disco F acá. Y vamos a poner Sener. Cross-site. A ver si lo vamos a poner. Guardar. Ok. Chao. Abrimos el motor. Pueden cerrar si quieren ver el Photoshop ustedes. Y vamos a buscar acá. Abrimos una carpeta. Donde estaría guardado justamente el cross-site. Que es este. Lo vamos a arrastrar para acá. Se minimizó. Ya se guardó. Se agregó. Perfecto. Y acá tenemos el... Bueno. Yo voy a estar usando este widget que tengo que la había ya hecho. Y lo voy a agregar directamente a este mismo widget. Pero por lo que no sé si no se han creado widgets. Describiré derecho. Interface. Widget. Y acá. Escribiré el nombre. Le dan a Enter. Y solamente tienen que agregar el Canvas Panel. Esto sería como lo principal para crear un widget. En este caso para el que no lo sepa y no haya visto mis videos anteriores. Vamos a abrir el widget este. Que es el que tengo yo anteriormente que había hecho. Y vamos a agregar una imagen. Ahí. En la imagen la vamos a poner en el medio. O sea. Al crearlo acá en el medio. Le vamos a poner 0.0. Y acá vamos a ponerle. Para que esté justo. Centrado. 0.5. 0.5. Y si nos acercamos. Vemos que ahí está centrado. Bueno. Ahora lo siguiente es. Buscar. Bueno. Poner el cross. En la imagen. Este. Acá. Como ven ahí ya aparece. Voy a tener que acomodarlo un poco. Y ahí estaría. Vamos a compilar. Bueno gente. Ahora lo siguiente es. Abrir nuestro personaje. En este caso. En la parte gráfica del evento del personaje. Buscar el evento BakingPlay. O si no tienen el evento BakingPlay. Crear un evento BakingPlay. Buscar Baking. Y acá aparece el evento BakingPlay. Y lo crean. Y del evento BakingPlay. Lo que tenemos que agregar es. Un create. Wichet. Agregamos acá en la búsqueda. El Wichet que nosotros tenemos. En este caso es este. Y desde acá. Buscamos un Add to Viewport. Y esto vamos a hacer que aparezca en el. Acá en la pantalla. Que podamos ver el Wichet. Vamos a ver. A lo mejor hay que crear otro. Que sea un poco más chico. Pero bueno. Ahí está. Ahí está el cross-site. Está muy grande. O sea. En realidad. Vamos a tener que hacerlo más chico. El cross-site. O sea. Vamos a ver. Esto ya está directamente. Es más sencillo. Más sencillo esto. Y listo. Más sencillo. Creo. Sería más sencillo. Eschicar esto de acá. Ahí está. Y ahí estaría el cross-site. Quedó muchísimo mejor. A comparación de antes. Estaba muy grande. Así que nada. Gente. Esto sería agregar un cross-site. Para. Para ver dónde el jugador. Tiene la pantalla en el medio. Donde está mirando. Para poder hacer las interacciones. Esto sí. Debo declarar. Ojo. Esto no hace. No está vinculado. Con los actores de interacción. Sino que lo que hace. Es simular. Que el jugador sepa. Dónde está. Interactuando. Dónde está. Como. El punto central. Del. Del juego. Para que se ubique. Dónde es para interactuar. Pero no es que va a cambiar. A la hora de interactuar. Sino que siempre va a estar. Este puntito. Para eso hay que hacer otra cosa. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo. Para otro vidito. Del canal.